De Darwin hablamos temas del parque industrial, que estamos llevando adelante el desarrollo del parque industrial, que hace tiempito atrás fue aprobado por la provincia, lo estamos gestionando a nivel nacional, y bueno, estamos llevando adelante también obras de una bloquera, que es a través del Endevan, y por supuesto yo he interesado en llevar la electrificación a ese lugar, así que fueron los temas que pude hablar con ella. Respecto al parque industrial, ¿qué importancia tendría para Darwin? Sin duda que para Darwin y para el Valle Medio es recontra importante, tenemos un lugar muy estratégico, está entre la ruta 22 y la vía del ferrocarril, lugar estratégico por el desarrollo que va a tener ese sector, y para nosotros como Darwinense y como sociedad es muy importante por lo que pueda llegar a venir a ese lugar, que ya veo que hay empresas interesadas preguntando, y creo que es más que importante poderlo desarrollar más que urgente. Nosotros, como te decía, en el parque industrial tenemos la municipalidad de Darwin donó los terrenos para la oficina, y se está construyendo la bloquera de adoquines también, y en pocos días más está llegando un camión que se compró para el Endevan, donde está proyectado para que se transporten hortalizas, frutas, a distintos lugares de la región, tanto de la provincia, y que vamos a hacer la entrega, entonces estamos viendo ahí pactando el día y el lugar donde va a ser.